El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús se apareció a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Hermanos, es muy fuerte la experiencia de San Pablo. Y como decía yo al inicio, tiene que ser también tu experiencia. Porque es así. Vamos a decir, tenemos una tendencia a instrumentalizar la fe. A hacer un Dios de bolsillo. Digamos, a nuestra medida. Y Dios va muchísimo más allá. El hombre, hacemos estructuras, hacemos así. Y parece que Dios no puede actuar más allá de eso. Y aquí vemos a un San Pablo que es fiel, fiel, fiel hasta el extremo. Dice, ¿no? Hasta el fanatismo de lo que ha aprendido. La ley de sus padres. Estaba a los pies de Gamaliel, de la escuela farisaica. Un gran maestro. Y con todo ese celo, amor a Dios, siendo enemigo de Dios. No se daba cuenta, pero era enemigo de Dios. Porque la voluntad de Dios estaba yendo por otro lado. Es que Dios había mandado a su Hijo Jesucristo. Y había hecho todo, ¿no? Había estado con ellos. Había muerto por ellos. Había resucitado. Había dado su Espíritu Santo a los apóstoles. Y aquí está Pablo persiguiendo a todos los cristianos. A nosotros nos puede pasar también parecido. Hoy hemos recibido una educación en la fe. Y seguimos unas estructuras de cómo se tiene que vivir la fe. Y a lo mejor en tu juicio no entra que unos hagan así o hagan asá. Y te sale el juicio. A lo mejor no vas a perseguirlos porque no tienes ese celo. Pero hay otros que sí que lo hacen. Y que si en Internet empiezan a hablar de un movimiento, de otro, de no sé cuántos. Estos son no sé cuál y no sé qué. Y yo digo, ¿eh? Mucho amor. Mucho amor a Dios. Pero igualmente siendo enemigos de Dios. Y aquí lo importante para cada uno. Porque es siempre mirarse cada uno. No juzgar a los demás, sino mirarse cada uno. En tu caso, ¿cuál es tu ceguera? ¿Cuál es tu ceguera? Porque cuando aparece Jesucristo, esa luz es tan potente que hace ver que San Pablo realmente está ciego. Tendrá como unas escamas en los ojos. Pero San Pablo, al escuchar esa voz, dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Se podría decir, no, yo persigo a los cristianos. Persigo a estos heréticos. Dice, no, pues eres a mí a quien me persigues. A Dios mismo estás persiguiendo. Y él entrará, ¿no? Se dará cuenta de su error y dirá, ¿qué tengo que hacer? Y ahí ya será el Señor que le dará una misión. Vete primero allá, tal, porque te tengo reservado. Porque vas a ser un instrumento para que tantos conozcan. Porque no por casualidad el Señor te hace ver y escuchar lo que escuchas. Y lo que ves. Entonces, el Evangelio de hoy nos está hablando del Evangelio completo. Completo. Nosotros también hemos reducido el Evangelio a simplemente la palabra. Y va muchísimo más. Porque el Evangelio va acompañado de signos y prodigios. Y aquí está esto, ¿no? Los que crean, los que crean, y planteate, ¿hasta qué punto crees? Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. O sea, la plenitud de la evangelización está. Que allá donde tú vas, allá donde tú vives, allá donde acompañan signos y prodigios. Porque Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, nuestra tendencia es a teorizar el Evangelio. Hacer, digamos, domesticarlo. Si empiezan a curarse personas, si empiezan a hacer cosas, ya la gente, ¿qué pasa aquí? Que no, que esto es la verdad. Que Jesucristo, donde iba, curaba. Y cuando Jesucristo ya fue elevado a los cielos, ¿quién hacía esto? Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles, que a San Pablo le quitan los pañuelos. No sé, los pañuelos, a lo mejor que utilizaba para sonarse la nariz. Y con esos pañuelos, ellos lo ponían a los enfermos, en las casas, se curaban. También hablé el otro día de la sombra de San Pablo, ¿no? Digo, de la sombra de San Pedro. Pasaba donde pasaba Pedro y tocaba su sombra, esos se curaban. Yo te hago la pregunta seria. ¿Es simplemente lo dicen alegóricamente? ¿O se lo han inventado? ¿O es que es real? Yo te digo, es real, porque aún hoy suceden cosas así. Pasa que tenemos que crecer en la fe. Romper esas estructuras mentales que tenemos en la cabeza. Y dejar que Jesucristo realmente, Señor, ¿qué quieres que haga? Que yo no sea un límite a lo que tú quieres hacer. Que yo no te persiga. También puedes eso, que yo no te persiga. Por eso, ¿no? Con humildad le pedimos hoy al Señor. En la conversión de San Pablo, nuestra conversión. A que se expanda nuestra mente a adaptarse a la de Dios. No que Dios se adapte a la nuestra. Bueno, bien, hermanos, que todo sea para la gloria de Dios. Que podamos conocerlo y amarlo con plenitud. Continuemos esta celebración. Gracias. 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 Gracias.